Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida al espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano que da voz a los expertos de Latinoamérica frente al mayor desafío de nuestros tiempos, la crisis del clima. Esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy dedicaremos nuevamente el tema a la Amazonía, no solo porque se trata del mayor bosque tropical del mundo, sino porque de su conservación depende nuestra propia supervivencia. Hemos invitado en esta ocasión a un científico que diariamente es testigo directo de la degradación que sufre la Amazonía. Se trata de Vincent Voss, biólogo investigador, así como consultor independiente en temas de flora y fauna y sostenibilidad. Desde Bolivia conversará con nosotros sobre cómo se ve la Amazonía en el siglo XXI, qué riesgos enfrenta su biodiversidad y cuál es el papel de sus habitantes para protegerla. Pero antes de ir con él, les invito a dar una vuelta al mundo a través de las noticias más relevantes acerca del clima. El cambio climático está afectando el sano desarrollo psicológico de los niños de todo el mundo, inclusive desde antes del nacimiento. Así lo señala un nuevo estudio de las universidades de Montreal y de Sydney, publicado en Clinical Psychological Science. Esto se debe a que fenómenos como huracanes, incendios forestales, inundaciones y olas de calor son capaces de traumatizar a las mujeres embarazadas, lo cual a su vez influye en el desarrollo del feto, aumentando la vulnerabilidad a una serie de enfermedades a lo largo de su vida. Resucitar mamuts para salvar al planeta del cambio climático es lo que pretende hacer la empresa Colossal, a través de tecnologías de ingeniería genética. El proyecto parte de la idea de que los mamuts eran guardianes reguladores de los antiguos ecosistemas de la tundra siberiana, por lo que su regreso podría ayudar a contener emisiones de dióxido de carbono en esa región. La propuesta cuenta ya con un fondo de 15 millones de dólares. Sin embargo, diversos científicos se oponen a ella por razones éticas y porque no se puede predecir el efecto que tendrían los mamuts en la Tierra de hoy día. La famosa banda de pop coreano, BTS, dio un mensaje de esperanza para la juventud desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas previo a la Asamblea General número 75. Los cantantes están ayudando a movilizar a millones de jóvenes de todo el mundo con la finalidad de lograr los 17 objetivos del desarrollo sostenible antes del año 2030 y ganar la lucha contra la desigualdad, la injusticia y el calentamiento global. Dijeron que los veinteañeros no son la generación perdida de la COVID-19, sino la que ha dado la bienvenida y se ha adaptado a los cambios. Películas como El abrazo de la serpiente muestran una Amazonía imponente, impenetrable, capaz de comerse vivo a cualquier explorador occidental. Sin embargo, la realidad actual de esta selva dista mucho de esa imagen inspirada en una historia del siglo XIX. Hoy, la Amazonía agoniza. Aquí justo donde yo vivo, en el norte de Bolivia, estamos justo en una de las fronteras agropecuarias que va avanzando hacia la Amazonía y donde realmente se siente muy fuerte esta presión. Por un lado, la degradación, el tema de la ampliación de la frontera agropecuaria, pero también estamos justo en la orilla de donde la Amazonía se convierte en pampas. Y entonces ahí también se ve que ya este bosque se está muriendo también por los problemas climáticos, que las lluvias que ya no llegan como antes, los problemas de sequía que lleva consigo incendios también. Entonces es realmente un contexto preocupante. Pese a tener una extensión de 629 millones de hectáreas distribuidas en nueve países distintos, toda la Amazonía está en constante peligro de desaparecer debido al avance de dos actividades principales, la ganadería y la agricultura. Ahora me refiero más a todo este arco de deforestación que hay desde la Amazonía peruana, pasando por la Amazonía boliviana, todo hasta la costa atlántica de Brasil, que es toda una zona donde poco a poco el ser humano está avanzando sobre este bioma amazónico, deforestando, primero sacan madera, después tumban bosques para el tema de pastizales, el tema de la soya y otros cultivos agrícolas veganizados están entrando también. Entonces es todo un arco de ampliación de una frontera agropecuaria a costo de este bosque, a costo de esta biodiversidad que realmente conocemos de la Amazonía. Todo esto ocurre a un ritmo cada vez más acelerado. La historia de la Amazonía inició hace 10 millones de años cuando el río que le da nombre comenzó a fluir desde uno de los ramales de la cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico. Pero a la humanidad solo le ha tomado 50 años desaparecer 17% de su cobertura. Justo en Bolivia se está acelerando, ¿no? Ha habido una tendencia en Brasil sobre todo que bajó un poquito, pero ahí también la hemos visto con el último gobierno de Bolsonaro, con el tema del coronavirus, que otra vez ha arrancado más bien con fuerza. Y en Bolivia también era todavía una zona inaccesible prácticamente, ¿no? Aquí la primera carretera para conectar Liberante fue en 1986 y es todavía de tierra nomás. Ahora ya están asfaltando y realmente se siente esta presión que la gente está convirtiendo esos bosques ahora en otros tipos de uso de tierra y va muy rápido honestamente, ¿no? Justo aquí donde yo vivo estamos viviendo esto, ¿no? Las primeras víctimas de esta degradación son las especies, entre ellas 40 mil tipos de plantas, 420 especies de mamíferos y 1,300 aves diferentes, así como incontables organismos que aún no han sido descubiertos. Yo mismo me gusta andar por el campo y observar animales y hay muchos animales que yo he registrado que ya ahorita ya allá en esos mismos lugares no la va a encontrar nunca más, porque ya no hay ni el árbol donde paraba, ¿no? Entonces, para mí es algo muy concreto, pero igual si vas a las estadísticas, todo lo que es el cono sur de Sudamérica, donde ha avanzado con mucha fuerza esta agricultura mecanizada, esta ganadería, es el lugar donde hay mayor pérdida de biodiversidad en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando del 86% de las poblaciones que están reduciendo, ¿no? De los 200 mil jaguares que había en Sudamérica, que eran 20 mil, este tipo de datos, ¿no? Y cada vez más especies en peligro de extinción, justo salió un estudio, un tercio de los árboles del mundo estaría en peligro de extinción según los nuevos cálculos, ¿no? Y aquí es eso, ¿no? O sea, cuántas especies de árboles tenemos en la Amazonía boliviana, ni lo sabemos, pero ya le estamos acabando, ¿no? Pero las especies silvestres no son las únicas que habitan la Amazonía. Antaño ha habido seres humanos en este territorio. ¿Cuál es el papel de esas personas en la protección de la selva? Cuando vemos la Amazonía boliviana, hace 10 mil años ya vivía gente aquí y ha podido desarrollar modos de vida compatibles con esta enorme biodiversidad. Siempre han tenido impacto, ¿no? Pero nunca en la escala que lo que hay ahorita. Y creo que desde la población local proponen mantener un poco esos estilos de vida. Sin embargo, actualmente existen opciones de desarrollo sostenible que brindan un ingreso digno para las familias al tiempo que ayudan a conservar el ecosistema. Sí, yo creo que justo la castaña ya es un modelo, ¿no? Que lo tenemos aquí en Bolivia. Si ves las imágenes satelitales, ves la frontera de Bolivia con la frontera de Brasil, del espacio lo vas a poder ver porque en Bolivia tenemos todavía nuestros bosques, mientras que los brasileños ya lo han acabado casi todo en esas zonas fronterizas. Y así como la castaña, la verdad, hay muchos otros productos, ¿no? Tenemos el cacao, tenemos el azaí, el majo, que son otros frutos que crecen de forma silvestre en el bosque. Y se puede aprovechar, incluso cuando uno hace el análisis en términos de ingresos para esas familias locales, es más favorable que, por ejemplo, convertirla en soyales, que genera ingresos para un solo empresario, pero esas comunidades locales terminan en los barrios marginales, pobres, desempleados por las ciudades, sin oportunidades de nada ya, ¿no? Lo que esto nos revela es que la protección de la Amazonía es también un asunto de política pública. Sin duda, yo estoy muy metido en este tipo de análisis aquí en Bolivia y realmente hay una serie de propuestas para ampliar la frontera agropecuaria. Aquí, por ejemplo, para poder acceder al derecho de la tierra, la tenencia tiene que tumbar primero el bosque, si no, no te la dan la tenencia. Aunque quieras sacar castañas ahí de forma sostenible, con mejores beneficios, no te lo reconocen, este es como un uso que te permite acceder a la tenencia. Este fenómeno constituye una de las principales barreras que tienen que enfrentar los pueblos originarios, defensores de la Amazonía. Así lo describe Vincent Bosch. Como decía, hace 10.000 años viven en la región y tienen sus modos de vida y realmente día a día ahora están luchando para mantener ese bosque que es importante para ellos. Pero es muy difícil, ¿no? Aquí en Bolivia están avanzando hacia un sistema de autonomías indígenas, pero igual para lograr tu autonomía, primero tienen que cumplir un montón de requisitos del Estado moderno, no indígena, ¿no? Y si quieres entrar en algún negocio, tienes que adaptarte al sistema comercial capitalista del mundo entero. Entonces, igual están en este mismo mundo y al final la presión es grande también hacia esos actores de tumbar sus bosques, de poder acceder a esas tierras, a esos recursos. Y es muy difícil mantener ahí una figura sana, ¿no? Y vemos ahorita en Bolivia hasta las áreas protegidas que están siendo invadidas, ¿no? Y con permiso, con luz verde de los políticos a la vez, ¿no? Pero no todo está perdido para la Amazonía. Existe una esperanza, de la cual la ciencia y la difusión del conocimiento forman parte. Creo que la ciencia es una metodología para analizar qué sería la mejor respuesta, ¿no? Yo creo que si el desarrollo se hace de forma estratégica, se hace en base de información técnica, científica, igual considerando las demandas, pero es parte de la ciencia, digamos, y hacer propuestas acertadas, tomando en cuenta los diferentes factores, las ventajas, las desventajas. Y la ciencia te da estas respuestas, permita hacer un análisis integral y ver cuál es la mejor opción. Lo malo es que los políticos no toman sus decisiones en base a la ciencia, ¿no? Se toman la decisión en base a las presiones de la población que muchas veces no está bien informada y no hay esta retroalimentación, este debate público que permitiría mejorar estas decisiones, ¿no? Y creo que ahí hace falta que la ciencia realmente baja, que genera una difusión más acertada a la población en general también para generar estos debates y poder tomar decisiones más acertadas. Y realmente es muy necesario ahorita, ¿no? Y finalmente no podemos olvidar el papel de la ciudadanía para exigir que los gobiernos sirvan a las comunidades y a la naturaleza. Al final las comunidades tienen sus propuestas, ¿no? Aquí en Bolivia lo tratan de plasmar en planes de vida. Y yo creo que las políticas del país deberían adaptarse a esos planes de vida, garantizar que las políticas van acorde a esa planificación del desarrollo con un enfoque territorial, con un enfoque integral, que es lo que la indígena tiene. Más bien, si se adaptaría de esta manera, ya evitaría que solamente considera los ingresos económicos a corto plazo y se olvide todo lo demás. O sea, si se marcaría en el plan de vida de un pueblo indígena, ya aseguramos este análisis integral. Tal vez no 100% científico, pero sí mucho más con este contexto local que estos indígenas conocen muy bien, porque día a día están en este contexto. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes en la próxima emisión. ¡Gracias!